Esta situación que tiene que ver con los viñateros, con los trabajadores, que, bueno, son un símbolo sin duda de la provincia de Mendoza, pero que conocemos también su situación no era la mejor, y no es que por esto vaya a mejorar de un día para otro, pero por lo menos han tenido un beneficio, ayer se hizo ley, la jubilación anticipada, cambia el sistema jubilatorio para ellos. Estamos en contacto con Ana Maya, que es trabajadora de viña y parte de Vitivinícolas Autoconvocados, además candidata a senadora provincial por el Frente de Izquierda Unidad. Ana, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Tenga usted muy buen día. Hola, buen día, Tano. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Imagino que contenta después de lo que ha sido la jornada de ayer. Insisto en esto, no es que va a cambiar el panorama de un día para otro, pero han dado un paso importante. Sí, la verdad que ha sido una gran alegría para todo el pueblo viñatero y, bueno, era una noticia que esperábamos hace mucho tiempo, hace ya más de 13 años que este proyecto estaba cajoneado y, bueno, hoy lo han sacado y fue ley y gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho este año los Vitivinícolas. Así que yo creo que este logro ha sido del trabajador Vitivinícolas. Ana, usted conoce bien el tema porque es trabajadora justamente de la viña, ¿no? Sí, sí, yo soy trabajadora de la viña y, bueno, familia viñatera, así que desde muy temprana edad estoy trabajando en la viña. Conoce todas las tareas, ¿no? No es que tiene una tarea específica, desde, no sé, el apodo, el atado, todo seguramente. Sí, sí, todo, todo. Conozco todo el trabajo de la viña desde muy temprana edad. Ana, ¿y usted le puede contar a sus pares, entonces, en qué consiste, ¿qué cambia a partir de ahora? Sí, bueno, ahora lo que cambia es que los viñateros antes se jubilaban a los 65 años de edad. Algunos llegaban a cobrar la jubilación y otros no. Otros dejaban la vida entre las hileras. Y, bueno, ahora vamos a tener un poco más de tiempo para disfrutar de esta jubilación tan esperada que estaban esperando los viñateros. Esto es independientemente del género, ¿no? Independientemente de si es varón, mujer, lo que sea, es lo que está estipulado en la ley, entiendo. Ya a los 57 años pueden iniciar los trámites jubilatorios. Sí, sí, es para todos igual, así que a los 57 años ya estaríamos jubilándolos todos los que han tenido aporte. Y otra cosa que me gustaría también mencionar es que hay muchos viñateros que han trabajado en negro, precarizados, y que no van a llegar a alcanzar esta ley tan beneficiario para el trabajador, que es jubilarse a los 57 años, que eso también debería reverse en esta ley. Es que sea para todos iguales, para los que han aportado, los que han tenido los años de aporte, los que han trabajado en blanco, y los que no han trabajado en blanco también tengan la oportunidad de jubilarse a esta edad también. Porque lamentablemente hay muchos patrones que no han hecho los aportes, ¿no? Sí, hay mucha gente que ha trabajado en negro, que no tiene aportes, o que tiene muy pocos años de aporte y no van a poder jubilar. Claro, por eso ojalá futuro pueda reverse esa situación y también se amplíe ese derecho, porque si hay algo que nadie puede discutir es que han trabajado, y han trabajado de verdad en la tierra y en condiciones muchas veces complejas. Sí, sí, el trabajo de la viña, del trabajo de la tierra es muy compleja. En invierno con heladas, base cero, en verano con las altas temperaturas a más de 40 grados, pegando en la piel, con todo, así que tienen un envejecimiento, tenemos un envejecimiento prematuro, así que es muy necesario. La gente que se jubilaba a los 65 años a veces no llegaba porque el cuerpo ya está agotado, ya no da más, así que yo creo que tendría que ser la ley para todos, para los que han aportado y para los que no. Bueno, ojalá pueda avanzar en esto, no tengo duda de que lo que usted marca es toda una realidad y que evidentemente debería tenerse en cuenta. Nos llegan consultas que hablan del cambio del régimen de los 10 a los 12 meses. ¿También nos puede contar algo al respecto, en este caso, para los contratistas? Sí, los contratistas anteriormente estaban cobrando 10 meses de mensualidad y dos meses que no los cobraban ellos. Ahora con esta ley van a poder cobrar los 12 meses del año y también la jubilación a los 57 años, así que también está muy bueno para ellos, muy beneficiar. Nos preguntaban justamente sobre esto que incluye la indemnización por el despido sin justificación. Claro, sí, también incluye. Bueno, esto para que tengan presente todos aquellos que nos mandan mensajitos, porque nos ven mucho además los trabajadores de la viña y nos han llegado muchos mensajes que preguntaban por esta situación. Parece raro, ¿no? Pero era así, cobraban 10 de los 12 meses. Fíjense ustedes, una cosa increíble que estemos hablando de esto en esta época, pero bueno, en buena hora que se ha avanzado, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una ley que la estábamos esperando hace muchos años, que ya estaba presentado este proyecto hace varios años por otros diputados, como fue Nicolás del Caño en el 2016, y fue cajoneado y bueno, ahora lo desempolvaron un poco la señora Zagasti y bueno, lo hicieron ley. Pero bueno, tenemos ahora, gracias a Dios, los trabajadores de la viña, vamos a poderlos cuidar a los 57 años. Ana, y una pregunta que no tiene que ver con esto que estamos charlando puntualmente, pero en algún momento se habló de darles beneficios con los protectores solares. ¿Tiene idea si hay algo ahí dando vuelta? Porque la verdad que deberían tener un acceso, son muy caros los protectores solares y muchos nos quejamos de ese precio porque lo usamos para tomar sol, cómodamente al lado de la pileta, y ustedes lo necesitan para trabajar, básicamente. ¿Han pensado algo al respecto? ¿Hay algún avance? ¿Alguien ha propuesto algo con este tema? No, mira, yo, de que sepa, nadie ha propuesto nada, y la verdad que tengo muy poca esperanza en eso, que nos provean de algo así, porque imagina que hemos trabajado durante la pandemia sin ninguna protección ni del sindicato ni de la patronal, así que no creo que nos vayan a proveer el protector solar ahora. Bueno, pero habría que proponerlo, ¿no?, para futuro, porque es algo necesario para ustedes. Sí, sí, de que es necesario, muy necesario, pero bueno, habría que proponérselo a ver si nos dan importancia en eso. Ana, y yendo puntualmente a su tarea, ¿qué es lo que más le gusta de la tarea de la viña? ¿Hay alguna de las prácticas que más le resulta agradable, dependiendo de la época del año, no sé, por ahí me dice la cosecha o algún otro momento? Mira, la cosecha, la verdad que a mí me satisface mucho porque me gusta mucho la cosecha cuando juntarme con la gente que viene de afuera, con la gente de la zona y todo, es muy movilizante, muy emocionante para mí, pero todas las tareas de la viña son lindas, no mal pagas. Claro, bueno, sí. Y de la vendimia, ¿qué piensa? De la fiesta, de la vendimia, de todo lo que rodea justamente al máximo fetesco que tenemos los mendocinos. Mira, yo pienso de la vendimia. Para mí, vendimia es estar en una viña trabajando la uva y en las bodegas elaborando el vino. Para mí eso es vendimia. La fiesta de la vendimia es turístico para mí, porque la gente, la mayoría de la gente que participa en una fiesta de la vendimia, que puede acceder a una entrada para ir a la fiesta de la vendimia, seguramente no sabe nada de la viña. Y nosotros, los trabajadores, que somos los verdaderos vendimeadores, yo creo que muy pocos han podido ir a presenciar una fiesta de la vendimia. Para mí es un concurso de belleza la vendimia, es la fiesta de la vendimia. Con el tema de la elección de la reina, por lo que veo, no está de acuerdo tampoco. En la elección de la reina, sí, porque es una representante de nuestro pueblo, pero para mí es un concurso más de belleza y más turístico que nada. Yo creo que los verdaderos vendimeadores están en la finca, en las bodegas. Veo que ahora se está discutiendo mucho la figura de la reina como tal. Algunos, como Guaymallén, dicen no vamos a elegirla más, otros dicen hay que cambiar y darle otro nombre, ¿Usted qué piensa al respecto? Mira, a mí me han contado mi madre y mis abuelos que antes la reina de la vendimia se elegía en las viñas. Yo no digo que se elija ahora en las viñas porque, bueno, tienen que tener una preparación las chicas para poder salir a representarlos en el mundo. Pero deberían recorrer un poco más las viñas, las bodegas, para que aprendan, para que sepan lo que es vendimia en realidad. Ana, le agradezco mucho y le agradecemos este contacto. Ha sido un placer charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos por ahí. Que esté muy bien. Ana Maya, trabajadora de la viña y parte de Vitivinícolas Autoconvocados, candidata a senadora provincial por el Frente de Izquierda Unidad. Gracias.